La vida con Atlas no era igual que con los marines, pero no me quejaba. Con vidas pendientes de un hilo, Atlas actuó rápidamente para rescatar a los rehenes. Joder, Kideon no sabía que fuera una estrella de cine. Tranquilidad, ya sé que algunos de ustedes, paletos de pueblo, nunca habían visto una dentadura completa. Pero no se dejen llevar. Tiene gracia, porque eso es lo que su madre sabía mejor. ¿Han visto eso? No está mal. Ha tenido suerte. El KVA mejora día a día. ¿Qué pasó con ese tipo al que sacamos del agua? Irons se ocupó de... por mí, perfecto. ¿Qué pasa? Es un tío increíble. Usted también, hijo. Usted también. ¿Hay algo en lo que podamos ayudarlo, señor? Un dragón no estaría mal. Hagamos algo mejor. Acérquense, caballeros. Hay un viejo dicho militar. Trata a tus hombres como tratarías a tus queridos hijos y te seguirán al valle más profundo. Perdí a mi hijo. Y aprendí la importancia de vivir el momento. De decir lo que hay que decir mientras es posible. Los gráficos ahora son mucho mejores que los que estábamos viendo. Los vídeos siempre de las cinematógrafas son veces gráficos. Bueno, aquí Juanfa y hoy un nuevo episodio de Call of Duty at Runsworth. Y cada vez pensaba más al grande. Y bueno, pues a ver qué tal se da este episodio. En el anterior, para los que no hayáis visto, pues bueno, cogimos, rescatamos a unos cuantos rehenes y todo. La verdad nos ha costado un poco así saltar de autobús en autobús. Pero bueno, al final ha estado bien. Este capítulo se llama Fisión. Y bueno, se va a desarrollar en Seattle, Estados Unidos. Y creo que por lo que he visto, año 2025. Estoy aquí para liberaros de este cáncer. El mundo debe volver a su estado natural. Soy Hades. Soy vuestro salvador. Oh sí. Mi salvador. Me lo mandas un vídeo. Felicito descripción visual del objetivo. Me recibe. ¿Lo ven todos? Muy bien. Tenemos datos que indican que el KVA quiere provocar una fusión del núcleo del reactor. Entraremos por el patio sur e iremos al norte. Esto terminará en la sala de control. En posición. Desactivando sigilo. Dos, tres. Entiendo que seguimos operando. Reglas de enfrentamiento restringidas. Cambio. Negativo. Dos, cuatro. Tenemos libertad para atacar a cualquier opresivo. Cambio. Esto va a estar bien, como lo de Corea, pero con más radiación. Dos, cuatro. Lanzamiento de Sama nuestras doce. Cambio. Contacto, contacto. Desplegando contra medir. Right, dos, tres. Nosotros dados. Esto intenta... Dos, cuatro, abatido. Dos, cuatro, abatido. Dos, cinco. Sepárese y proporcione apoyo a Alpha. Cambio. Respiro, dos, tres. Enemigos en la zona de aterrizaje. Respiro. Bravo, despeje las azoteas. Mitchell, dispare a la azotea. ¡Tengo de condenación! ¡América! ¡Tengo de condenación! ¡Tengo de condenación! ¡Tengo de condenación! ¡Mucho de condenación! ¡Uy! ¡Mucho de condenación! ¡Mucho de condenación! ¡Mucho de condenación! ¡Mucho de condenación! Mitchell, despliegue su cuerda. Alpha, ya estamos en tierra. Nos aproximaremos por sus tres. ¡Bienvenidos a la cuelga, Bravo! ¡Reúnense conmigo! Parece que Alpha ya está en acción. Avanzaremos con ellos hasta el edificio objetivo. Sí, señor. ¡En marcha! ¡Pueden disparar! ¡Pueden disparar! Puse el salto con impulso. Mitchell, sitúese detrás de esos DCM y contraataque. ¡Cúbrese detrás de esos drones! ¡Otra, brazos! Azulú ha sido abatido. Gideon, la torreta a un... Uy. A ver. Mitchell, sitúese detrás de esos DCM y contraataque. El estador de torreta Azulú ha sido abatido. Cúbranse detrás de esos drones. Gideon, la torreta aún funciona. Pues que alguien se ponga con ella. Más de 20 soldados de infantería por el noroeste. Anda, ya llegó, hombre. Más de 20 soldados de infantería. ¡Suscríbete! ¡Entre en la torreta! ¡Eso está dejando la nueva! ¡Suscríbete! ¡Gracias! El puto KVA acaba de plantar un titán en mitad del... Vale El puto KVA acaba de plantar un titán en mitad del patio Recibido, bravo Contacto visual con una lanzadera junto a tu posición Mitchell, coja esa lanzadera y acabe con el titán Ahí Ataque al titán con la lanzadera El cabrón tiene un trofe, dele de nuevo Vemos una caja de munición Hay una caja de munición en el lado oeste de la calle Cargues el titán con la lanzadera Oye, que es una viva de titán, mejor no Si, la coño Cargues el titán con la lanzadera Ataque al titán con la lanzadera Cargues el titán con la lanzadera, Mitchell Que no es tan fácil Que ya lo llevo a disparar Bueno, por qué no destruya de una viva de titán Ataque al titán Ataque al titán con la lanzadera Ataque al titán con la lanzadera No, por qué Por qué Profe, el puto KVA acaba de plantar un titán en mitad del patio Recibido Bravo, contacto visual con la lanzadera junto a tu posición Mitchell, coja esa lanzadera y acabe con el titán El cabrón tiene un trofe, dele de nuevo Tenemos una caja de policía Ataque al titán con la lanzadera Pero si es muerto solo Pero aquí que ha pasado El puto KVA acaba de plantar un titán en mitad del patio Recibido Bravo, contacto visual con la lanzadera junto a su posición Mitchell, coja esa lanzadera y acabe con el titán No, 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 no obstáculo visual ¡Cárguese el titán con la lanzadera, Mitchell! ¡El cabrón tiene un trofe! ¡Dele de nuevo! ¡Vemos una caja de munición! ¡Tome más munición para esa lanzadera, Mitchell! ¡Ataque al titán con la lanzadera! ¡Ataque al titán con la lanzadera! ¡Ataque al titán con la lanzadera, Mitchell! ¡Ataque al titán con la lanzadera, Mitchell! ¡Ataque al titán con la lanzadera, Mitchell! ¿Y el titán con la monta? ¡Betán inutilizado! ¡Buen trabajo! Atención, equipo Gabo. Los técnicos del KVA han anulado el protocolo de seguridad y están intentando provocar un evento crítico. No hay tiempo. Recibido, profe. Vamos hacia allí. Tenemos que llegar al edificio de control. ¡Deprisa! ¡Deprisa! Recibido. Vamos a abrir las puertas. Vamos. Despejado. Por aquí. Bravo, la temperatura del núcleo está subiendo. Son malas noticias, ¿no? Los indicadores están bajos, pero resisten. Todavía podemos lograrlo. Esto es una puta masacre. No se detengan. Intercepción. Por la derecha. Ahí no atajo, pero no les va a gustar. No se separe. Venga. Eso fue sin querer. Cárter, abre esta puerta. Entendido. ¡Contacto! ¡Vamos, vamos! ¡Contacto! Bravo, atraviesen la zona del reactor lo más rápido posible. ¡Enemigos en el balcón! ¡Disparen! ¡M1! ¡Cortados enemigos! ¡Vale, ya lo veo! Uy, creo que voy muy a saco últimamente. ¡Vamos, vamos! ¡Contacto! Bravo, atraviesen la zona del reactor lo más rápido posible. ¡Enemigos en el balcón! ¡Disparen! Bueno, esto ya no lo entendí. ¡Vamos, vamos! Bravo, atraviesen la zona del reactor lo más rápido posible. ¡Enemigos en el balcón! ¡Disparen! ¡Cortados enemigos! ¡Fuego de contención! ¡Soldados enemigos! Bueno, 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 bueno. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bravo, atraviesen la zona del reactor lo más rápido posible! ¡Enemigos en el balcón! ¡Disparen! ¡Para pasarela! ¡Uy, amigos para la izquierda! ¡Voy a moverme! ¡Contacto! ¡A las doce! ¡Médicos aquí! ¡Disparen! ¡A la derecha! ¡Infantería y no ligados! ¡A la izquierda! 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 ¡Infantería y no la izquierda! ¡Contacto! ¡A las doce! ¡A la izquierda! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Incendido! ¡Con una granada! ¡Con una granada! ¡Aaah! ¡M1! ¡Necesitamos un médico! ¡Hombre abatido! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Necesitamos un médico! ¿Dónde me he quedado? ¡Aaah! ¡Me quedé encaramado! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Abatido! Me había quedado encaramado. Profe, estamos en el montacarte. Sube una planta, nivel principal. ¡Michel! ¡Telea el botón! Dale. Cobertura en la puerta. Entendido. Lagan las puertas... ¡Michel! ¡Use el dron de ataque! ¡Michel! ¡Use el dron de ataque! ¡Use el dron de ataque! ¡Michel! ¡Arriba! ¡Aquí! 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 ¡Salir de la pasarela superior! ¡¿Qué?! ¡Pasarela superior, deprisa! ¡No oigo una mierda! ¡No se detenga! ¡Ya casi estamos! ¡No se detenga! ¡Ya casi estamos! ¡Hombre abatido! ¡No se detenga! ¡Ya casi estamos! Tenemos una baja Enemigo en la esquina ¡Digo, médico! ¡Hombre abatido! ¡Aquí no lo veo! ¡Adelante! ¡No me voy a estar dejando la esquina de la guerra! ¡No me voy a... ¡Se mueven al descubierto! ¡Juego de contención! ¡Zona despejada! ¡Continúen! ¡No! ¡Oh, joder! ¡No me voy a ver! ¡Ahí está la sala de control! ¡Ahí está! ¡Cárter! ¿Está bien? ¡Estoy bien! ¡¿Qué coño ha pasado?! ¡Había una bomba en la puerta! Esta consola aún funciona Úsela para hacer un diagnóstico ¡Venga! Diagnosticando Profe, ¿Ve esto? Recibido Vemos lo mismo La locura se mantiene Hay que inundar las piscinas Un momento ¡Los niveles caen! Cortaron las líneas de escape de vapor ¿Ven? Hace un segundo el estable ¡Hay que desviarlo! ¡Vale! ¡Corriendo, vámonos! No corren mucho tampoco A mí no me pilla ¡Yo corro! ¡Corriendo, lleno, lleno, lleno! ¡Gideon! ¡Los enemigos se largan! ¡Nosotros! ¡Prosigan! ¡Yoke! ¿Qué dices, Geke? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Sigan disparando! Profe, helicópteros de extracción del KVA junto a las torres norte Afirmativo Bravo 1 ¡Nos tenemos en el canal! ¡Vive, dos, tres! ¡Necesitamos evacuación inmediata! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo, uno! ¡Llegamos de 30! ¡Bravo! ¡Saque a sus hombres de ahí! ¡Ya lo han oído! ¡No se detengan! ¡Joder! ¿Qué coño ha sido eso? ¡Explosiones de presión! ¡Esto va a reventar! ¡Bien! ¡Vive, dos, tres! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahí llega la extracción! ¡Vamos! 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 ¡No se detengas! ¡Se está cayendo! ¡Vamos! 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 ¡Madre! ¡Ahí está! ¡Bájenos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Atlas está evacuando! ¡La zona está comprometida! ¡Michel, vamos! ¡Suba a bordo ahora! ¡Sí, sí, ya subo! ¡Venga, venga! Bueno, pues parece que con esto ya hemos acabado este episodio, así que bueno, espero que os haya gustado y nada, nos vemos el próximo. ¡Hasta otra!